el día de hoy vamos a hacer chocolate caliente aquí tengo la leche tengo mi chocolate en taza aparte de ese también tengo cocoa para espesarlo azúcar al gusto este no necesita azúcar tengo canela y tengo clavitos de olor vamos a empezar vamos a hervir entonces la canela junto con los clavitos de olor luego lo vamos a retirar con mucho cuidado si ustedes les gusta que tengan muy concentrado a canela entonces se los pueden dejar en mi caso no me gusta mucho la canela solamente para darle un gustito un sabor mejor y listo todo depende de ustedes vamos a echar entonces nuestro chocolate de taza para que se vaya a diluyendo y luego en un recipiente vamos a disolver un poquito de cocoa puede ser con agua caliente o puede ser con leche caliente para darle una mejor consistencia al chocolate vamos a echarla ya está bien diluido ahora vamos a echar la cocoa está súper diluido vamos a echar la cocoa ahora listo ahora vamos a agregar la leche listo ahora vamos a agregar la leche listo y servimos nuestro chocolate caliente para degustar con un delicioso y tradicional panetón en este mes espero que hagan esta deliciosa receta muchas gracias por ver mi vídeo hasta pronto se les quiere esta recetas para compartirla con tus seres más queridos que en esta navidad el mejor regalo que reciba sea estar junto a tu familia compartiendo paz esperanza y alegría desde el fondo de mi corazón te deseo una feliz navidad y que el niño jesús llene de magia y sonrisas tu hogar y tu corazón que el niño jesús llene de magia y el mejor regalo de la leche